¿Qué pasó perros? Aquí les vengo con un pinche video, un primer video de este canal que apenas voy a crear ya que todo el mundo anda haciendo un chingo de feria, pues para qué verga no hacerlo yo también, ¿verdad? Oye, les voy a comentar un poquito de cómo es la vida viviendo aquí en Estados Unidos porque mucha gente quiere venir y mucha gente piensa que es nomás llegando y boom de volada uno hace dinero pues te voy a decir algo que están mintiéndote ¡Ja! ¡No es verdad! No les andas creyendo todas las chingaderas que la gente te anda diciendo Mira, si vas a venir, te voy a decir algo si vienes sin dinero a trabajar en Estados Unidos vas a vivir debajo de un puente ¿Por qué te lo digo? Porque aquí a la gente americana sí, sí los quieren los quieren porque si tienes seguro social, si tienes identificación y eso aún teniendo toda esa madre y todavía ves gente americana aquí en la calle que no puede apenas sobrevivir ¿Por qué? Porque es difícil, está cabrón, está cabrón conseguir trabajo aquí y entonces si vienes con esa mentalidad de que, ah no, voy a Estados Unidos y ahí voy a estar bien y voy a conseguirme o me voy a comprar casa, me voy a comprar carro y todo va a ser mucho más fácil Están muy, muy, muy equivocados amigos ¿Por qué crees tú que estando aquí en Estados Unidos hay gente pobre? ¿Por qué ves cada rato en las noticias que la gente se anda muriendo de hambre? ¿Por qué? Porque está cabrón, igual que en México está cabrón Bueno, quizás no tanto por la gente que tiene feria Acá la cosa es esta ¿Qué? Teniendo dinero, teniendo familiares, quien te ayuda, quien te apoya Sí, tienes chance de salir adelante Mucha gente ahorita, los mexicanos andan haciendo micas falsas Acá en los huami, tú sabes, acá los venden en 50 dólares Compras un ID de la que quieras y vas y consigas trabajo Eso sí, en construcción es más fácil En cosas así, un ejemplo de trabajo duro como plomería Sí es más fácil conseguir porque pinche gente gringa no quiere trabajar ni verga Imagínate poniendo sus manos en la caca Llamas a un plomerío y a huevo te va a llegar un mexicano Bueno, entonces ahí les dejo con esa clase de ayuda que quiero darles En que si le va de la chingada en México, amigo Acá también le puede ir de la chingada Cuídense mucho y recuerda, el que no tranza, no avanza ¡Dale!